Las voces comenzaron a llegar hace algún tiempo, como un susurro que traía el viento. Ahora viene toda la luz. Los más diversos públicos tienen aquí su encuentro con el Teatro Universal y Cubano. Es así que una vez más, la brosa del dramaturgo William Shakespeare es motivo de inspiración y creación para las actrices y actores del Centro Dramático Cienfueguero. El Centro Dramático está cerrando este año con presentaciones los viernes en la noche de Voces de Shakespeare, que es uno de los estrenos de este año. El otro estreno ya estuvo el mes pasado, que fue Manteca, bajo la dirección de Generoso González. Voces de Shakespeare llega a la sala Aida Conde con la dirección artística de Diana Padrón y la codirección de Maité Hernández Páez. Como es habitual en las presentaciones del Centro Dramático, el elenco muestra su virtuosismo en cada presentación, en una obra que es una trilogía de clásicos del escritor y poeta inglés. Es una mezcla de tres personajes, de tres obras de Shakespeare. Julieta, de Romeo y Julieta, Germiona, de Cuento de Invierno, y Lady Madbeth, de Madbeth. Y además, todo esto es guiado por las tres brujas de Madbeth y el mito del hilo del destino. Entonces, un poco es... no es ninguna de las tres obras de Shakespeare. Yo siempre lo digo, no es la historia de ninguna de estas obras. Es una mezcla de las tres que componen otra historia. El hilo se puede estirar. Torcer. Contraer. Nunca romper. El hilo se puede estirar. La puesta en escena, que cuenta con las actuaciones de Diana Padrón, Beatriz Ardui, Ricardo Rosario y Rafael Ernesto, estará en cartelera hasta el viernes 16 de diciembre, retomando sus presentaciones en enero, en el horario de las 9 de la noche. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Noticiero Cultural. Amén.